Son desde por allá de Fresno, California, a ver, raza de California, a ver, en la madre, ese es un tondón para verga más grande, aquí ese cabrón tiene la culpa de que esos cabrón es por paquetones de calle y estemos aquí en frente de nosotros. La vuelta de Siva, oramos con esto que dice, para toda la raza que le gusta la marihuana. La vuelta de Siva, oramos con esto que dice, para toda la raza que le gusta la marihuana.